Pérez Celedón sigue siendo un cantón con buenos índices de seguridad. Así lo explicó el viceministro Eduardo Solano durante la visita que realizó esta semana al Valle del General. El trabajo que está realizando la Fuerza Pública a lo largo de la región deja frutos positivos. Yo sé que para cualquier comunidad consideran que hay un incremento significativo y una sensación de inseguridad alto. Y si bien no es el mismo cantón que se tenía hace 10 o 20 años, ciertamente esta región y el cantón de Pérez Celedón gozan de muy buenos índices en comparación con otras zonas del país. Y eso hace que la región 7, la región Prunca, que es policialmente como la denominamos, sea una de las regiones más seguras de Costa Rica. Uno de los elementos que destacó Solano es el trabajo que desarrolla cada uno de los oficiales en los distintos puntos del cantón. Los buenos números aumentan el compromiso por mejorar cada día la seguridad en Pérez Celedón. Eso pues nos renueva el compromiso de seguir trabajando más fuerte porque sabemos que no están resueltas todas las problemáticas. Y a veces no es justo compararse con otros cantones para visualizar la realidad propia. Pero se tiene un buen equipo de trabajo, se tienen oficiales destacados y con una gran pasión por hacer las cosas. Y la verdad tiene muy buenos resultados a nivel de incidencia estadística. El jerarca también fue claro que los trabajos con la municipalidad y las cámaras que existen en el Valle del General son fundamentales para la lucha contra la delincuencia. Lo juega todo, lo juega todo, no solo en las instancias policiales como en el organismo de investigación, en el ministerio público, también con la municipalidad. Muchos aspectos de seguridad se pueden prevenir con una adecuada gestión del gobierno local. Nosotros queremos y somos aliados de los gobiernos locales, necesitamos mucho del apoyo del aparato administrativo de la municipalidad. Por ejemplo, en control de patentes, en recuperación de espacios públicos, que es una línea importante de prevención. También, no solo la institucionalidad, sino unas alianzas público-privadas. Organizarlos con las cámaras de comercio, con las dinámicas turísticas, con empresa organizada. Son aportes valiosos para el trabajo de la fuerza pública y dar mayor valor a nuestros temas de seguridad. La seguridad comunitaria colabora en el trabajo que realiza la fuerza pública.